Hola y bienvenidos a una emisión más de Entre Líneas, las entrevistas con Javier y un invitado, un libro que siempre cambia pero siempre es maravilloso o eso buscamos que sea, por eso los invitamos para que se presenten y hablen entre líneas de lo que son, de lo que les gusta, de sus más grandes sueños y de quienes fueron sus autores sin más, el día de hoy quiero presentarles una novela que fue la tercera que escribió su autor fue publicada el 18 de febrero de 1963 muchos dicen que constituye una piedra angular dentro de lo que llamaron ese boom literario hispanoamericano por lo menos en el cono sur y en partes de México es una novela grande dentro de la literatura en español no les digo más, aquí lo tienen Rayuela, de Julio Cortázar bienvenida, ya sabes gracias por invitarme es curioso esto de volvernos a saludar, de hecho tú y yo ya nos conocemos tú me leíste hace 7 años prácticamente pero un gusto volverte a ver Javier es increíble el público te quiere algunos dicen que no algunos dicen que estás envejeciendo mal pero para eso estamos aquí, para hablar un poco también de qué opinas acerca de ello podrías decirnos primero qué es lo que te define qué eres si eres una novela pero de qué tratas bueno pues yo soy una novela que cuenta la historia de Oliveiro que está muy interesado en preguntarse cosas sobre la vida, la metafísica un poco obsesionado diría yo pero aún así pues se desarrolla la historia donde conoce a varios personajes dentro del círculo de la serpiente como un grupo de estudios, reuniones un poco místicas y un poco exploratorias a lo mejor algunos dirán un poco pretenciosas pero pues igual te coloco en una posición de reflexión y eso es rico, es bueno eso creo yo, a mí me gusta eso, por eso yo estoy así y pues yo diría que soy eso una novela, una historia de constante cuestionamiento y descubrimiento personal con Oliveiro como personaje principal tus personajes, brevemente bueno mis personajes principales son Horacio Oliveira el protagonista un poquito pues cuestionador de todo no acepta las cosas como le son dadas también tengo a la maga que es como el representante femenino de alguien libre que va más allá y va más allá del intelecto y vive en los ríos de la improvisación y al mismo tiempo de la sensibilidad tenemos a Rocamandú que es el hijo el bebé de la maga que spoiler alert pues sufre algún percance más o menos pronto en la historia es cierto que eso pasa es dura esa escena es dura también están los compañeros del círculo de la serpiente Tim, Ronald, Babs Guy Mudod Morelli que es otro personaje muy interesante es un escritor que admiramos todos en la novela que admiramos todos en mí que admiran todos en mí perfecto creo que queda bastante claro de qué vas ahora que lo explicas tú mismo permíteme hacerte una pregunta ¿por qué algunos te han nombrado algo como una antinovela? mismo Cortázar, tu autor dijo que eras una contranovela ¿por qué? fíjate que esa es la pregunta que más me hace y la que más me gusta responder porque habla de mi forma de mi estructura yo puedo ser leída en desorden y también siguiendo el orden clásico lineal además de que mi autor me puso un tablero de posibles lecturas direcciones de lecturas donde se reorganiza todo como en el juego de la rayuela que puedes brincar de 1 al 3 al 4 al 5 y volver y hacer todo ese viaje ese juego a mí me encantan esos lanzamientos de la improvisación y tiene que ver mucho totalmente con mi forma yo soy una antinovela o más bien una contranovela porque no sigo la linealidad de una lectura pues común y corriente y por eso me llaman así ok, tiene que ver con tu forma el desorden, el juego es lo que ok bueno pues eso sí pues trastoca las cosas ¿qué opinas de los que dicen aquellas personas que realmente estás envejeciendo mal que te estás volviendo una novela muy no sé cascarrabias o aburrida incluso bueno pues como podrán darse cuenta no tengo mal humor y no me ofende que hagan ese tipo de comentarios realmente yo pienso que todas las obras de la literatura y exagerando un poco toda la obra de los humanos pues de alguna u otra manera envejece cambia se le ve diferente pero los clásicos soportan esos cambios yo no estoy diciendo que sea un clásico absoluto pero sí que soy por lo menos un clásico para los jóvenes y eso se ha ido repitiendo desde que fui publicada en los 60's y creo que eso no me lo va a poder negar nadie a menos que cambien muchísimo las cosas y aún así será un referente de lo que no se debiera hacer guiño y pues me encanta la idea igual de esa ese impacto bueno algo más que quieras agregar antes de terminar esta sección bueno si algo quiero decir a todos y a todas mis lectores y lectoras es que siempre voy a estar viva gracias a ustedes yo lo agradezco infinitamente no hay manera de compensárselos y aunque y aunque a algunos yo no les encante ya pues igual les estoy infinitamente agradecida de que alguna vez llegué a sus manos y también recordarles que si algún lector nuevo llega a mí y considera que no le estoy encantando que le canso por gusto personal pues puede tirarme por la ventana y jamás volverme a leer como mi mismo autor dijo si un libro no te gusta como lector o lectora estás totalmente libre y con todo el derecho de aventarlo por la ventana maldecirlo y jamás volverlo a leer pero si es el caso contrario yo igual los quiero los valoro y sin ustedes no soy nada grande como siempre juguetona Cortázar hizo esta maravilla ustedes sabrán si le dan una oportunidad pero nosotros volvemos después del corte aplausos 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 aplausos